Felicitaciones, Poleman de la clase 3. Realmente se demostró los entrenamientos y lo pudiste plasmar ahora en la clasificación. Sí, sí, contento, pudimos hacer una gran vuelta, aprovechar el gran auto que me entregó el equipo. Hacer la vuelta en el primer intento siempre tiene un plus, aprovechar la goma al 100% y bueno, por suerte alcanzó por muy poquito, pero para quedarnos con el 1. ¿Dónde está la fortaleza del Focus en la vuelta rápida? Traccionando, la verdad que el auto tracciona muy bien. Tengo un gran motor, el motor dentro de los motores Focus es de los mejores y lo podemos aprovechar muy bien por la gran tracción del auto, creo que esa es la clave. ¿Cómo trabajaron en conjunto con Manu Urcera en esta jornada como para llegar a esta pole? Bueno, él más que nada trabajando un poco en la adaptación, se subió el jueves al auto, se volvió a subir ayer, se volvió a subir hoy, 3 salidas a pista importantes para él porque bueno, fue evolucionando en cada salida y creo que llegamos bien para mañana. Bueno, funcionó bien entre los invitados, así que le toca alargar adelante mañana, ojalá que lo pueda aprovechar y pueda hacer una buena carrera. ¿Se planea alguna estrategia pensando en que son dos carreras totalmente separadas o se va a todo o nada? No, hay que correr las dos al 100%, son dos carreras distintas, así que bueno, que cada uno haga su carrera lo mejor que pueda, ojalá que lo pueda aprovechar y me entregué el auto lo más adelante posible para que yo también haga una buena carrera. Carlitos, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana en las dos carreras de mañana. Bueno, muchas gracias, hasta luego.